El torero Paco Ureña no recuperará la visión de su ojo izquierdo, confirmaron los médicos que le operaron ayer en el Instituto Oftalmológico Fernández Vega de Oviedo, norte de España, según informó un comunicado de la oficina de prensa del diestro español. En la operación se pudo comprobar que el torero, de 35 años, salvará el ojo pero perderá la visión total del mismo debido a la rotura ocular del globo, que, según los propios galenos, es uno de los accidentes más graves que pueden ocurrir, tal y como recoge también el parte médico. Debido al destrozo del globo ocular, tanto en la parte delantera como en la parte de atrás, en la exploración se pudo observar la pérdida de líquido intraocular, con ausencia de iris, cristalino, de la mayor parte de la rectina y con el nervio óptico destruido, añade el parte. Debido a esto último, a la destrucción del nervio óptico y de la retina, la funcionalidad del ojo es totalmente inviable. No obstante, durante la intervención realizada ayer se consiguió la conservación del ojo y su apariencia estética. El equipo médico reconstruyó, el segmento anterior colocando un iris artificial y el segmento posterior inyectando silicona intraocular, concluye el parte médico. En las próximas semanas se irá viendo la evolución y los plazos de recuperación de Ureña, que, según el mismo comunicado, se mostró, tranquilo y con la esperanza de poder volver pronto a los ruedos. Ureña sufrió una gravísima cornada en el ojo en el transcurso del festejo celebrado el pasado 14 de septiembre en Albacete, sureste, cuando un toro de la ganadería de Alcurrucen le alcanzó de lleno mientras lo recibía de capote.